El viernes pasado concluyó en Los Ángeles, California, la novena cumbre de las Américas auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, con un acuerdo para legalizar y proteger la migración irregular en el continente americano. Entrevistamos a la subsecretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Emily Mendrala, sobre el balance de la cumbre, y esto fue lo que nos dijo. Subsecretaria, la cumbre de las Américas está culminando con una declaración continental para proteger y legalizar la migración irregular. ¿Cuáles son los alcances de este compromiso y cómo van a legalizar la migración? Nosotros acabamos de venir de un evento en el cual el presidente Biden anunció al lado con otros líderes de la región una declaración de Los Ángeles para la migración y protección y eso contiene principios compartidos en toda la región acerca de la migración regional. Habla de la necesidad de estabilización para las comunidades que han recibido muchos migrantes y refugiados. Habla también de la gestión de la migración de manera humana. Habla también de la necesidad de aumentar o creer vías legales para que los que se requieren o se necesitan migrar pueden hacerlo por vías legales. Puede ser por trabajo temporal, puede ser por reunificación familiar y la declaración contiene más principios compartidos con los países de la región. Pero esta declaración de Los Ángeles no se enfoca en las causas de la migración, la corrupción, la desigualdad, el crimen organizado, el autoritarismo y el colapso de las democracias en algunos países. Los Estados Unidos, de nuestra parte, estamos muy, pero muy enfocados en las causas estructurales de la migración en toda la región. Nosotros se anota, nosotros damos cuenta de que cada país y los flujos migratorios de cada país genera de causas diferentes. En el caso del norte de Centroamérica, nos enfoca y nos hemos enfocado por varios años ya en la inseguridad, la gobernanza, también la creación de oportunidades económicas para minimizar las causas estructurales de la migración en estos países. ¿Qué pasa con los países que son expulsores de migrantes por la crisis institucional, política, económica que atraviesan, como es el caso de Venezuela, de Cuba y Nicaragua, cuyos ciudadanos demandan políticas de refugio, políticas de asilo al migrar hacia Colombia, hacia México, hacia Estados Unidos? Nos preocupa mucho lo que está pasando en estos países. Nos preocupa el autoritarianismo, nos preocupa mucho la falta de los gobiernos de poder proveer para su gente, sus pueblos. En el caso de Cuba, por ejemplo, nosotros anunciamos hace poco la reestabilización de un flujo migratorio legal que se llama el Cuban Family Reunification Parole Program. Es un flujo para ayudar que las familias cubanas se puedan reunificarse por medio de una vía legal. El presidente Biden mencionó que esta iniciativa está también siendo presentada ante el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, pero hay un paquete de recursos económicos para acompañar este esfuerzo para legalizar la migración o para atacar las causas de la migración irregular. Sí, nosotros acompañando a la declaración hoy, anunciamos recursos, aumento de recursos para la protección en la región administrado por el Departamento del Estado. También anunciamos un aumento de recursos al Banco Mundial para ser manejado por un fondo que tienen ellos que se enfoca de manera precisa en ayuda para las comunidades que reciben gran cantidad de migrantes y refugiados, dando en cuenta la generosidad que han demostrado ellos y la necesidad de que la comunidad entera reciba apoyo. ¿Cómo se va a aplicar en términos prácticos estos acuerdos entre gobiernos o esta política? Por ejemplo, en este momento hay una caravana masiva de migrantes. Nunca se ha visto algo parecido en la historia. Son más de 15.000 migrantes de toda la región centroamericana que están marchando a través de México para llegar a Estados Unidos. ¿Qué tipo de respuesta les van a brindar? Nosotros creemos que los principios que están contenidos en la Declaración de Migración y Protección ofrece una respuesta a la migración irregular en la región. Depende de los compromisos, de los hechos de cada país en la región para implementarlo. junto con la declaración había un anuncio de parte de compromisos nuestros pero compromisos también de otros países de la región, incluso países fuera de la región para poner en términos concretos acciones que comprometemos nosotros para implementar la declaración. Y nosotros vamos a estar trabajando juntos, trabajamos en el espíritu de responsabilidad compartida en toda la región porque la migración irregular se afecta a cada país en maneras diferentes. Deberíamos centrar los valores, deberíamos centrar dignidad y humanidad y gestionar la migración en una manera más humana. ¿Qué pasa con algunos países cuyos presidentes estuvieron ausentes en esta crisis? Caso de México, El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Son suscriptores de este acuerdo o eso está pendiente? Sí, todos o la mayoría, disculpe que no escuché a todos los que nombraste, pero muchos países de la región sí son parte de la declaración representada por parte de los ministros si no estuvieron presentes los presidentes. El presidente Biden mencionó en su discurso que la democracia es un factor clave para el desarrollo del continente, pero la cumbre no resolvió ninguna medida para fortalecer las instituciones democráticas o la aplicación de la misma Carta Democrática Interamericana. Pareciera que, por un lado, acordaron temas de migración, pero que esto ha sido a costa o a espaldas del gran desafío sobre el deterioro de la democracia en la región. La cumbre mismo tenía muchas declaraciones y muchas obras que tenían que ver con los temas principales de la cumbre, inclusivo la democracia, el cambio climático, la recuperación de la situación económica post-pandemia. Así que sí, había muchas conversaciones serias acerca de la democracia y hay mucho que hacer juntos. Una región con la gran mayoría de los países en la región democráticos deberíamos estar trabajando y lo estamos haciendo trabajando juntos para demostrar que la democracia puede proveer para sus comunidades. Pero no se abordó el tema de las dictaduras, el autoritarismo y, por el otro lado, el debilitamiento de la democracia. Algunos presidentes, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, habló claramente sobre el tema de la demanda de liberación de los presos políticos de Nicaragua y también de terminar con el embargo en Cuba. Pero pareciera que estos temas han sido evadidos por la cumbre. No, eso no es cierto. Muchos sí hablaron de los temas y nosotros invitamos a los países de la región de venir y debatir porque estas son conversaciones muy importantes que deberíamos tener a nivel regional con todos los países de la región. Y estamos siempre nosotros condenando, y repito aquí, condenando los presos políticos en Nicaragua, por ejemplo, y también en Cuba. Son cosas que nos preocupan mucho. La falta de la libertad de expresión, la falta de la libertad de demostración. Y que deberíamos nosotros en la cumbre mismo hablar de estos temas con socios en la región. ¿Cuál es el futuro de la Organización de Estados Americanos después de esta cumbre, que fue fuertemente cuestionada por el presidente de Argentina y también por otro de los presidentes ausentes, como es el presidente El Salvador, Nayib Bukele? ¿La Carta Democrática Interamericana, que está vigente, se puede aplicar o no en estos tiempos en América Latina? Nosotros creemos que la OEA es un mecanismo muy importante para la región, por medio del cual podemos intercambiar con socios en la región, debatir, discutir asuntos urgentes, asuntos comunes y asuntos en que no estamos de acuerdo. La Charter Interamericana sigue y sigue con firmas de casi toda la región y sigue en efecto también. Y yo sé que hay discusiones cada rato en la OEA de cómo implementarlo de manera mejor. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.